sean todos bienvenidos a nuestro segmento el alma de liderazgo mi nombre es daniel solares y hoy estamos muy expectantes de todo lo que este valor va a empezar a agregar a tu vida hoy quiero introducirte el valor de ser competentes así es el ser competentes es algo que todos los seres humanos necesitamos desarrollar la primera vez que escuché este valor y empecé a trabajar en él me di cuenta que era algo posible algo necesario en la vida del ser humano todos conocemos de alguna manera a alguien con un alto nivel de competencia y ojo no estoy hablando de competir para ser mejor que el otro no estoy hablando de competir para arruinar al que está a mi lado estoy hablando del ser competentes la competitividad es algo que necesitamos desarrollar para mejorar como seres humanos todos conocemos a alguien como te mencionaba un atleta diestro alguien que ha desarrollado una gran empresa se ha vuelto alguien muy exitoso o algo algún artesano que ha desarrollado algo extraordinario a veces pensamos que el ser competentes es algo poco común o qué significa esto de ser competentes por qué es tan necesario mira el ser competentes es hacer las cosas con excelencia el ser competentes es que podamos nosotros desarrollar lo que llega a nuestras manos de la mejor manera tener confianza significa creer que puedes hacer algo pero el ser competentes significa realmente hacerlo y hacerlo con excelencia hay cuatro cosas que quiero mencionar hoy en este en este segmento del alma de liderazgo la primera es que una persona competente siempre está dispuesta donde tú estás en el área en que te desarrolles en los lugares a donde vayas cuando ves a alguien competente siempre le ves dispuesto a hacer su trabajo o hacer lo que le corresponde hacer número 2 una persona competente es alguien que empieza las cosas y las termina con excelencia número 3 una persona competente siempre está dispuesta a mejorar número 4 una persona competente inspira a los demás siempre está dando ese empuje a otros para hacer las cosas con excelencia pero bueno me podrás decir daniel que bueno que se escuche este valor del ser competente pero como lo desarrollo como empiezo a interiorizar ese valor en mi vida bueno espero que esto pueda ayudarte porque va a ser un desafío en nosotros evaluar cómo estamos con respecto a este valor estoy haciendo las cosas porque las tengo que hacer como salgan o quiero realmente ser excelente en mi trabajo el primer punto que te va a ayudar a interiorizar este valor es que te tienes que comprometer con tu trabajo el compromiso es fundamental en una vida que busca desarrollar la competitividad número 2 tienes que redefinir tus estándares tienes que evaluarte y examinarte cómo estás haciendo las cosas mira para esto necesitas ser honesto y ver cómo vienes desarrollando tus actividades empresariales tus desarrollos en tus clases cómo vienes haciendo las cosas redefine tus estándares muchos de nosotros no llegamos a alcanzar todo nuestro potencial porque nos subestimamos pensamos que no podemos ir más allá número 3 encuentra formas de mejorar nadie mejora de forma accidental todos tenemos que ser intencionales para crecer en algunas áreas de nuestra vida que queremos desarrollar así que para terminar hoy este segmento quiero dejarte una tarea haz algo en esta semana que te impulse a mejorar en tres áreas de tu vida ya sea una habilidad ya sea algo que sabes que dejaste a la mitad y no has terminado y haz un plan, haz una meta de que en estos días puedas evaluarte y puedas pararte frente al espejo y mirar si este valor está en ti para que también a la vez cuando lo desarrolles esto también empiece a inspirar a todos aquellos que te rodean así que espero que esto pueda ser de ayuda para ti y nos vemos en una siguiente oportunidad en esto que es el alma de liderazgo